Regular la inteligencia artificial, de eso se trata el avance de la tecnología con todo lo que significa y a partir de ese avance empezar a regular la IA, así denominada. Y cómo hacer por dónde empezar en un esquema tan complejo y tan dinámico como lo es la tecnología. Presentan un proyecto de regulación de la inteligencia artificial en Córdoba, Leonardo Limeas, legislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás Leonardo? ¿Cómo te va? Un gusto Ezequiel, muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué trata Leonardo esta presentación del proyecto para regular IA? Bueno, tal cual vos lo decías, hoy la inteligencia artificial, IA para hacerla más simple, nos atraviesa a todos en el mundo entero y bueno, así como tiene un montón de situaciones donde nos beneficia, donde realmente hace aportes importantísimos. También nosotros en este último tiempo hemos visto un uso indebido de sistemas de inteligencia artificial y bueno, por este lado hemos tratado de realizar un proyecto en el cual podamos proteger todos los derechos que tienen que ver con los derechos de los datos, los derechos biométricos, los derechos de la imagen, los derechos éticos de las personas, tal cual lo establecen todos los tratados internacionales, la constitución nacional y provincial. O sea, un poco un proyecto que por un lado protege al ciudadano de las cuestiones nocivas que puede tener el uso de la inteligencia artificial, pero también por otro lado potenciar y fomentar la innovación y que se sigan constituyendo sistemas de inteligencia artificial, tal cual ha sido siempre la costumbre de nuestra provincia. Bien, es un contexto realmente muy amplio. ¿Cuáles han sido los parámetros que han tomado para la presentación de este proyecto? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio importante con todo el grupo de trabajo que tengo en legislatura, nos hemos apoyado mucho, este es un tema que hoy por hoy a nivel internacional se está trabajando mucho, la Unión Europea ha generado un primer sistema de regulación, de control sobre esta cuestión que te digo que en lo cual el mal uso de la inteligencia artificial puede perjudicar, digamos, a los ciudadanos. Hemos tomado de ahí algunas cuestiones y también obviamente hemos tocado diferentes puntos, puntos que tienen que ver con la educación. Creemos que una de las cuestiones más importantes es que a partir de la educación escolar se empiece a concientizar a todos los estudiantes del uso responsable del inteligencia artificial, también la ciudadanía. Creo que eso es muy importante. Nosotros tuvimos en Córdoba un hecho hace poco que fue de notorio conocimiento donde se utilizaron los rostros de ciertos ciudadanos de nuestra provincia, se le cambió el cuerpo y bueno, esas cuestiones que provocan, digamos, situaciones muchas veces muy complejas, muy complicadas en los ciudadanos, necesitamos nosotros poder tomar diferentes medidas que sirvan para poder resguardar. Ya a nivel internacional se está trabajando en todas estas cuestiones y bueno, un poco lo importante es que Córdoba esté también a la vanguardia de esto. También le importa destacar que hay muchas cuestiones que tienen que ver con legislación nacional, ¿no es cierto?, que hace falta que se modifique lo que tiene que ver con el Código de Procedimiento Penal, tipificar este tipo de delitos, muchas veces que no están tipificados. Así que bueno, nosotros le animo a aportar desde el Poder Legislativo este granito de arena en cuanto a esta cuestión de poder controlar el mal uso de la inteligencia artificial, pero seguramente haremos un trabajo en conjunto entre los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Leonardo pensaba en el gran desafío que tienen y también hasta, ¿por qué no?, de una cooperación internacional respecto a generar un común acuerdo respecto a un tema de afectación de todo el planeta, ¿no? Sí, seguramente. Mira, estuve participando en un conversatorio hace unos días de la Universidad Nacional de Córdoba, un sector del conocimiento muy importante, donde bueno, por un lado remarca también que es importante que el sector privado y el universitario, el sector del conocimiento, trabajen en forma encomunada, que tengan financiamiento para investigar sobre el tema, y hablamos de eso, ¿no?, de la necesidad de que a nivel internacional se respeten estándares. Nosotros en política usamos siempre una práctica de, decimos, hacer programas, hacer políticas públicas con la gente adentro, ¿no?, siempre. Bueno, recién en este conversatorio, donde hablaba mucha gente que tiene relación con la cuestión tecnológica, la inteligencia artificial, decía, bueno, empezar a hacer diferentes programas, digamos, internacionales con los humanos adentro, ¿no?, tener en cuenta la cuestión del humano en todo este desarrollo de la inteligencia artificial, que realmente la inteligencia artificial siempre prevalezca la protección de los derechos del ser humano, ¿cierto? Pero bueno, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con apoyar los avances en innovación, que significa todas estas políticas de inteligencia artificial. Algunos de los efectos negativos, Leonardo, pensaba, entre otros, y vos lo decías recién, la violación de la privacidad. ¿Y en qué tiempo trabaja la justicia también para, primero, tener un sistema sofisticado de detección de dónde vienen esos ataques, que es un tema muy complejo y muy difícil, si bien la diversión, la ciberdelitos está trabajando en ese tema, pero claro, ¿cuán dinámico va en función a que la justicia pueda empezar a efectivizar condenas, ¿no?, para empezar a aplacar toda esta invasión de la inteligencia artificial en su faz negativa, porque tenemos que hablar también que hay otro aspecto que es el positivo, ¿no? No, por supuesto, estamos hablando siempre del mal uso de la inteligencia artificial en estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, por eso te decía recién, por un lado, a nivel judicial, tenemos que avanzar en legislación judicial a nivel nacional, que tiene que ver con el Código de Procedimiento Penal, donde hay que tipificar este tipo de delitos y avanzar en otras cuestiones, bueno, a nivel también de lo que significa el sistema judicial, en general seguramente mayor cantidad de fiscalías que trabajan en el ciberdelito, en los delitos que tengan que ver con la utilización de la inteligencia artificial, en Coro se está trabajando muy bien, pero seguramente va a haber que presentar, y bueno, es un desafío, nosotros estamos plantando esta planta para que vaya germinando y para que vaya, digamos, a partir de ahora reuniéndonos con los diferentes sectores para llegar al objetivo que significa que digamos, el ciudadano se puede tener una normativa que lo proteja, creo que ese es el gran objetivo que nosotros perseguimos. Recuerdo hace unos días el presidente de los Estados Unidos había manifestado la voluntad de que los gobiernos se ocupen y se preocupen por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es un desafío también para las políticas. Sin duda, mira, me tocó participar hace poco en la asamblea de la CIP, que es bueno, es el conjunto que tiene que ver con toda la prensa de Latinoamérica que se desarrolló aquí en la asamblea de general de acá en la ciudad de Córdoba, y bueno, justamente se tocó el tema de la inteligencia artificial, como, bueno, digamos, nos pasa a todos, ¿no es cierto? En cuanto a cada uno, en el tema en el que esté, en el caso de la prensa en particular, también se tiene que adaptar, hoy justamente tuve una reunión también con gente, bueno, de la voz del interior, que es uno de los periódicos más importantes de nuestra provincia, también en esta cuestión de cuál es su mirada, ¿no es cierto?, con respecto a cómo abordar el tema de la inteligencia artificial. Creo que es un gran desafío que tenemos todos como sociedad y seguramente nosotros haremos un trabajo multidisciplinario para poder generar un buen proyecto. Vuelvo a repetir, como parecía el concepto claro, lo importante es proteger al ciudadano del mal uso de la inteligencia artificial, educar para que nosotros podamos convivir con eso, porque seguramente en los próximos años esto va a ir en avance, pero a su vez también fomentar a todos los procesos innovadores que generen la inteligencia artificial, que nos beneficien en cuestiones como la salud, como la seguridad, como la producción, como la industria. Leonardo, ¿cuáles son las instancias del avance de este proyecto de regulación? Bueno, nosotros lo tenemos presentado en legislatura, ya tomó Estado parlamentario, aparte de ahora estamos en un trabajo de campo con los diferentes sectores que nosotros necesitamos que vayan dándole más de robusta al proyecto y seguramente después lo trataremos en comisión. Leonardo Limea, legislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos, un gusto. Saludos.